Ya toma la bola el Poblita Rodríguez, para Castro viene centro, la viene sacando Morales, rebotó, está GOL Monserlio, GOL Monserlio, GOL de Nacional, GOL de Nacional Monserlio ¡Pim, pum, pam! Leña para el jabón, y me quedé atónito, me quedé sin respuesta, ¿por qué? Porque la pelota rebotó en un stop para hacer algo Creo que era Morales, y quedó paradito solo, solito y solo, sola, sola, bailaba sola la reina, y le quedó a Monserlio, que no aparecía, que le costaba, y le dieron un regalo Y cuando te dan un regalo, tenés que abrirlo, que hizo Monserlio, la punteó y la mandó a guardar, en 33 con 30, Nacional 1, Cerro Largo 0, ¡Pum, pum, pam, Monserlio! Leña para el jabón Fútbol Centenario GOL de Nacional, que se pone arriba en el marcador, Monserlio de simple toque, define tras el rebote, quiso sacar Lucas Morales, un centro que no iba a nadie La pelota rebotó en Santiago Martínez, no sé, onza y de quién pedían, la pelota le quedó a pedir de Monserlio, con un toque sutil de pierna derecha de Puntín Aclara el partido para Nacional y aclara el partido para él, que importante que es para Nacional, la confianza de Monserlio La práctica, mira, en esta se viene el bolso, la viene jugando para Monserlio, se mete a nadie, le puede pegar, tiro GOL GOL LAZO GOL BAILE, Monserlio, BAILE, QUE BAILE, QUE BAILE, QUE BAILE, MANORO Monserlio Pim, pum, pam Leña para el jabón Una contra letal Una contra fulminante Una contra mortal Del parcero para Monserlio Y Monserlio remató Exactamente que el 3-0 Fuera del área mayor de Álvarez Nada que hacer para Lucero Y Monserlio Marca el segundo tanto de arranque nomás Cuatro minutos con veinte Nacional 2 Cerro Largo 0 Manolo Monserlio Pim, pum, pam Leña para Carboma FUTBOL CENTENARIO Un gran gol de Nacional Contragolpe Pase bárbaro De Alex Castro Lo que no hizo en el primer tiempo Lo hizo ahora Y Monserlio en esta vez Más de lejos y más frontal Pero El achique de Lucero Álvarez Hizo perder noción de arco La colocó sobre un costado Arriba Cerca del ángulo Monserlio Y su doblete Monserlio Y su doblete de confianza Monserlio y Nacional Queda segundo por ahora En la apertura Pablito Ordoño por favor Impreciso si Algo dubitativo también Pero por ahora Nacional gana Y este nombre Se llama Manuel Monserlio Que clava los dos goles de tricolor Tal vez no No aparece en el juego de Nacional Ahora se juntaron los mejores Se juntan los que saben Y Monserlio es uno de los que sabe La colgó literal del ángulo Parado Lucero Álvarez Gracias, todo el video Bueno, gracias Lea as